¡Hola bellas! Bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Miriam y en el vídeo de hoy os traigo el tercer haul del sexto youtuber vlogger Y bueno, este haul va a tratar de maquillaje y bueno, esas cosas No me enrollo más y vamos al lío En primer lugar os quiero enseñar de Blushy Up Nos enviaron, bueno, en la bolsita se pongo que la compraron las organizadoras, buenísimo Y nos llegó una manopla exfoliante, una mascarilla y unos... ¿Qué es esto? Sleek Makeup No sé si es una sombra o es un tinte... ¡Ah! Un tinte de labios Y bueno, eso Desde Blind Cosmetics nos han mandado tres cositas, la verdad... Bueno, desde tres marcas distintas La verdad que se la han currado bastante Y nos han enviado desde Bell este tapa ojeras y este primer Después de Ciaja, que es una marca que yo que la bastante tengo... Que yo que... Yo la verdad tengo bastante buena expectativa Nos han enviado este peeling de leche de cabra y este tonificante de Asai Y después también de Blind Cosmetics, esta brocha de Maiko, que como veis es preciosa y es una pasada de suave Mira que bonita es Me encanta Seguimos con tiendas online de maquillaje y es Maquillaje Club Nos envían este fijador de W7 Este bolígrafo, que es suyo de su web De... Bueno, normalmente lo envían en cada pedido Y después este lápiz de ojos marrón Después desde Mask Glow, que es una... Bueno, es una marca que a mí me encanta Nos enviaron este color Bueno, a cada una le enviaron un color Y bueno, el brillo gel, como el año pasado Y uñas fuertes también Y la verdad es que los tres productos los he usado muchísimo Y, o sea, desde que probé Mask Glow Me ha encantado y casi no cambio de esmalte Es más, ahora me han regalado para... Bueno, me han... Me ha traído Papá Noel Una lámpara de gel Y lo primero que pedí fue pedir esmaltes de Mask Glow Lo que pasa que me han dicho que... Los esmaltes normales, muy bien Pero lo que son los esmaltes de gel de... Bueno, para lámpara de Mask Glow Que... Que no tan bien Pero bueno, los tendré que probar al final Después desde Annabelle Minerals Nos han mandado un colorete y un primer Como veis, bueno, viene ahí en este pack Morísimo Y mirad que bonito es, por favor Y bueno, este es el colorete Y el primer Después desde Ego Professional Que es una marca que me parece que es vegana Bueno, el año pasado probamos varias cosas Y la verdad es que me gustó muchísimo De esto estoy usando... Estoy usando el lápiz de ojos Que me gusta mucho de esta marca Bueno, os enviaron estos dos productos Y bueno, este de aquí La verdad es que no los he abierto Pero creo que es un... Sí, una máscara de pestañas Ay, me encanta que tenga algún pillón así Por favor La mayoría de veces la doblo yo para que se quede así Porque la verdad es que me va muy bien con esta forma Porque queda mejor para la parte de... De fuera del ojo Y después lo otro es un gloss Que yo no soy muy amante de los glosses Uy, qué color más chungo Bueno Probaremos a ver qué tal Porque si no esto para encima de estos mate O así puede quedar muy top O si... Bueno, si no para dar brillo y brillo a la cara Oye, esto Buenísimo Bueno, seguimos con Vendetta Pinceles Nos enviaron este pincel Y este... No sé cómo se llama Esta esponjita de silicona Que tampoco la he usado Pero es que a mí Yo, sinceramente Yo todo lo que es las... Bueno, la base de maquillaje Yo me lo pongo todo con las manos Y lo que son los polvos matificantes Me lo pongo con la esponja Que ya viene directamente con los polvos matificantes Y arreando Yo no necesito pinceles, ni brocha, ni Después, desde Meutical Se enviaron estas dos brochas de caracola Y esta de aquí También de caracol Me parecen buenísimas Y ahora que hemos todo Tocados nuevos Esto me va a quedar divino Después de Paco Paco Nos enviaron una brocha Que sirve para el contorno de los ojos Y me tendréis que perdonar Porque lo tengo sucio Porque para esto sí que uso brocha Y bueno, es esta de aquí Como veis, está un poco sucia Pero es que la he usado bastante Para el supercontorno de los ojos Y os tengo que decir que me encanta Es súper suave Perdón Que hoy estoy muy espesa Y la verdad es eso Que se ve bastante de buena calidad Y me ha gustado bastante Ah, por cierto Son cruelty free Y veganos Los productos de Paco Paco Así que, súper bien Por último Repitiendo Como creo que en casi todos los eventos Tenemos Leticia Weil Nos envían otra vez Este super pack El año pasado ya nos enviaron Un super pack así Y bueno, les voy a enseñar Los productos que nos mandaron Lo primero A ver Miriam Me he tratado bien Lo primero es este Ah Me encanta Yo no había visto esto Y necesitaba uno Es un Es un látex líquido Para por fuera de los De las uñas Para no pintarte por fuera Buah Esto quería comprarme uno Y Y mira Ya no me lo tengo que comprar Que guay Después nos enviaron Esta Máscara de persona Pestañas Uff Que chunga No sé Esto habrá que probarlo Se ve un poco chungo Después Este No sé qué es Un pack de coloretes O algo así Parece Bueno Esta paleta de aquí Buah Después Esta pedazo de paleta La verdad es que Me gusta mucho Porque la mayoría Porque la mayoría De colores Tienen así Como glitter Y a mí el glitter Me gusta mucho Después Esta sombra De ojos De color azul Esta barra de labios Que pone Que es Fija 24 horas Eso lo tendremos Que ver Porque yo soy Bastante agnóstica Estas cosas Después Este iluminador Que como veis Tiene pintaza Además yo creo Que te debe dejar Un poco morenita Y todo Con este color Tan dorado Este eyeliner Líquido Yo la verdad Es que he probado El otro El otro Que nos dieron El año pasado Y no me ha molado Mucho Porque se me quita Muy rápido Pero todo el mundo Está tan encantado Que es que Yo lo pruebo Y lo pruebo Y aquello no me gusta Pero yo que es a lo mejor Este que es diferente Y que pone 24 horas Y fijo Pues a lo mejor Me gusta más Vamos a probarlo Después de esta barra De labios También de 24 horas Y el color Me parece una monada Oye Para el día a día Bonísimo Y por último Este lip gloss De 24 horas También Oye Pues todos 24 horas Con lo que me gustan A mi las cosas 24 horas Si se cumple Ya la repanocha Bueno amigas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos va a ser El próximo Un beso